Miren, primero un abrazo incallado y segundo... Segundo, con gusto vamos a tocar este tinquito para que todos nos alegremos y le pongamos palmas y mucho cariño. Viene así. Miren. 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 ¡Ay, sí, buen salita! ¡Ven, me maten, que me maten, ven! ¡Creo que no me maten, ven! ¡Ay, sí, buen salita! ¡Ven, me maten, que me maten, ven! ¡Creo que no me maten, ven! ¡Ay, sí, buen salita!